Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tam Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén